En otras buenas noticias, el escritor Juan Villoro acudió a una escuela secundaria de la Alcaldía de Coyoacán como parte de las actividades del programa Lunes por la Educación para la Paz que promueve el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Mi madre me pidió que pateara con fuerza, pero como yo llevaba zapatos con suelas de goma, no logré hacer mucho ruido. Por un momento tuve la esperanza de que mi tío no abriera nunca y yo pudiera regresar con mi madre. Justo entonces la puerta se abrió. Así fue como el multipremiado escritor Juan Villoro leyó un fragmento de su obra El Libro Salvaje frente a decenas de alumnos de la secundaria diurna 188 Aztecas. Villoro acudió este lunes hasta el plantel enclavado en la colonia Pedregal de Santo Domingo, una de las más conflictivas de la Alcaldía Coyoacán. Lo hizo para participar en el programa del gobierno capitalino Lunes por la Educación para la Paz, con el que se busca impulsar la lectura y la no violencia entre los estudiantes de secundaria. La literatura nos da remedios, es como una gigantesca farmacia en donde encontramos remedios para todas las cosas que sentimos, para todas las cosas que pensamos. Durante unos 13 minutos Villoro leyó el inicio de su obra, que tiene como su protagonista a un niño de 13 años, justo la edad aproximada de la mayoría de los alumnos que lo estaban escuchando. El autor y la titular del trabajo y fomento al empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, hicieron preguntas a los jóvenes sobre el texto que se acababa de leer. Los que contestaron correctamente recibieron como recompensa un libro autografiado por Villoro. Uno de los ganadores fue Kevin Flores, alumno de tercer grado, quien dio una buena calificación a Villoro en ortografía y comprensión de lectura. Pues sí lee bien, o sea, no se traba ni nada, pero sí lee bien. Buena ortografía y buena comprensión de lectura. Villoro reconoció el programa de lectura del gobierno capitalino, principalmente cuando se aplica en zonas con grandes problemas sociales. Yo estoy muy contento de estar aquí en esta escuela secundaria, porque realmente en el Pedregal de Santo Domingo, donde no deja de haber problemas sociales, pues nos damos cuenta de las ganas que hay por discutir, por participar en temas de cultura y la manera en que han recibido este programa, pues me parece notable. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.